La industria pornográfica la definimos como un monstruo que expande sus tentáculos cada vez más y puede parecer inofensivo. La mayoría de los contenidos en Internet son pornográficos y a su vez la mayoría de esos contenidos pornográficos son gratuitos, con lo cual es de muy fácil acceso. En la mayoría de los casos los primeros accesos a la pornografía en edades muy tempranas, hay estudios ya que en España señalan los ocho años como edad de iniciación al consumo de pornografía, suele ser involuntario a través de banners, de pop-ups, de anuncios, en páginas web que pueden parecer que no tienen relación con nada de esto, pero pinchando o haciendo clic en ese banner, en ese anuncio, te lleva a contenidos pornográficos. Con lo cual estamos hablando ya de un abuso infantil, porque no es la propia persona la que voluntariamente busca la pornografía, la mayoría de las veces, sino que es la pornografía la que asalta al menor. Y las primeras reacciones, según diversos estudios, son en su mayoría de asco, de vergüenza, de rechazo, ante ese primer consumo de pornografía, ante esa primera exposición a material audiovisual de contenidos pornográficos. Sin embargo, una vez que se supera ese primer sentimiento de rechazo, de repulsa, de asco, pues la demanda se va sofisticando, ya vas buscando, te vas habituando a ese contenido y cada vez vas buscando contenidos más extremos para saciar tus deseos sexuales, en este caso, lo que tiene gran relación con lo que a uno le excita. Y luego, como somos seres humanos, tendemos a reproducir en la práctica, o a buscar en la realidad, aquello que nos excita virtualmente. Y ahí es donde entra ya la relación con diversos aspectos, según está reconocido, en más de un 30% de los menores que se consideran ya adictos a la pornografía, aumentan las prácticas de violencia en sus relaciones sexuales, aumenta el maltrato hacia las mujeres, ya que la pornografía, en su mayoría, presenta a las mujeres como objetos al servicio de la satisfacción del hombre. Y bueno, va calando, y lo vemos en el informe del Ministerio Fiscal, de la Fiscalía General del Estado, como en los delitos cometidos por menores, los abusos y las agresiones sexuales están creciendo exponencialmente año tras año. Y tiene una gran relación con el consumo de pornografía, que también va aumentando año tras año, por parte de los propios menores. Luego está detrás de más de un 70% de las rupturas familiares, matrimoniales en este caso, el consumo de pornografía, el maltrato a las mujeres, la ruptura familiar, la adicción, por supuesto, el abuso infantil. Hay una serie de consecuencias del consumo de pornografía que aparentemente puede parecer inofensivo o incluso atractivo. Sin embargo, en la realidad, estamos viendo las consecuencias nefastas. También su relación con la prostitución, a través de muchas de estas webs o materiales audiovisuales de contenido pornográfico, se incluyen anuncios que te teledirigen a redes incluso clandestinas de prostitución, también relacionadas con trata de mujeres, trata de personas. Con lo cual es un tema que lamentablemente todavía sigue en España por lo menos debajo de una manta, tapado como un tabú, cuando hay un gran porcentaje de la población adicta a estos contenidos y las consecuencias prácticas de este consumo ya se están viendo que en su mayoría son negativas. El consumo de pornografía en sí mismo es una desvirtualización del sentido de la sexualidad, de una relación plena y personal entre dos personas, con un consentimiento, con un respeto, con un proyecto en común. La pornografía no tiene nada que ver con esto, simplemente es como la comida rápida y mala de la sexualidad bien entendida. Entonces, sí, es malo en la medida en que desvirtúa el carácter personal de los seres humanos y los presenta sobre todo a las mujeres, en su mayoría, como meros objetos al servicio de los deseos del hombre. Perpetúa la pornografía, por lo tanto, las relaciones de dominación, las relaciones basadas en la violencia, por supuesto, en el no respeto, la discriminación en función del sexo, etc. Esto, la pornografía, por así decir, estándar. Aún así, a medida que va pasando el tiempo, evoluciona como todo, y al principio lo que se consideraba, cuando empezó la industria pornográfica, ser considerada como tal, los contenidos hoy serían, ni siquiera en muchos casos, eróticos, porque la demanda se va sofisticando y pidiendo cada vez contenidos más extremos. Las búsquedas en Internet de contenidos pornográficos ya alertan de que las búsquedas, sobre todo, de contenidos pedófilos o contenidos de otra índole, de incestos, etc., se van disparando, ¿no?, de sexo grupal, de violaciones, dentro de la pornografía, ¿no?, con lo cual es preocupante, porque si no se pone a esto un foco de protección, sobre todo de los menores, sobre todo de las mujeres, y como fuente de conflictos de la personalidad, del desarrollo de la personalidad de cada persona y de la estructura familiar de manera integral, seguiremos avanzando sin atender a las nefastas consecuencias que ya estamos viendo que producen. Esta es una batalla, por así decir, para proteger a los menores y para proteger a las mujeres, fundamentalmente, y para proteger a la institución familiar en sí misma, que desde la sociedad civil se está impulsando cada vez más desde diferentes asociaciones e iniciativas. Está el Foro de la Familia, está Dale una Vuelta, está, bueno, los 7.000, hay varios movimientos que ya van alertando de la necesidad real y de imitar a otros países que sí están, a nivel político, atendiendo a estos problemas, sobre todo en poner frenos a ese asalto de la pornografía a los menores, que no se produzca, que nadie vea pornografía si es que no la busca intencionadamente para proteger a los menores, en las consecuencias del maltrato, en los propios contenidos pornográficos, eliminar cualquier símbolo de violencia agresiva hacia las mujeres, etc. Podemos empezar a poner límites desde los poderes públicos a estas consecuencias prácticas, sobre todo para los colectivos más vulnerables. Luego iremos viendo, y sobre todo es labor de concienciación social de que esto realmente perjudica a la persona en su integridad. Gracias. 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 Gracias.